Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios A mi pobre corazón Cuando yo no te tenía Todo en mí era sufrimiento Y llegaste a mi vida Se acabaron mis tormentos Llegaste como mandata de Dios A mi pobre corazón Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios A mi pobre corazón Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios A mi pobre corazón Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios A mi pobre corazón En mi vida yo pasaba Con un sufrimiento eterno Y solo con tu presencia Se acabaron mis infiernos Y por eso te repito Cada vez que yo te veo Y te digo vida mía Al verte a ti llegar Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios A mi pobre corazón Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios A mi pobre corazón Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios Por eso me gustas tú Por eso me gustas tú Tú y tú Tú y tú Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios No hay mal que por bien no venga Esto te lo digo yo Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios Llegaste como mandata de Dios